7, 7 y medio, 7 y medio, 7 y medio, 7 y medio, el rojo total con el punto segundo. Y una vez que es el segundo mejor, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7 y medio, Van la dupla de Estados Unidos con un 1 y medio al frente, perdón, Carpau. Jordan Skilken, Hailey Hernández. Muy buen clavado para las estadounidenses. Un poquito bajo, pero sin embargo abajo muy bien resuelto, muy limpio. Hailey Hernández tiene una medalla de bronce en el trampolín de un metro. Estoy hablando de los panamericanos de Santiago 2023, por supuesto. Es la única de la dupla que tiene una medalla en esta parada panamericana. Viviana Zapata y Viviana Uribe va la dupla colombiana con un simple adentro, Carpau. Actuales campeonas centroamericanas. Y de los sudamericanos también de Asunción 2022. En el caso de Viviana Uribe fue medallista de oro en la plataforma de 10 metros también. Y en el trampolín de 3 metros. Buen clavado para ambas. Un poquito con dificultades en la entrada de Viviana. Un poquito pasado, salpica un poquito de agua. Lo que le va a costar un poquito de puntaje. Daniela está sacando los brazos. Más tarde que Viviana le ha pasado los 12 clavados que han realizado. 42.60 Vamos con México. Paula Pineda, Arancha Chávez. Que buscan su medalla de oro en prueba de trampolín. Muy bien resuelto. Algunos problemas en la salida. Sin embargo, afirma muy bien su entrada. Ambas buscan su primera medalla en Santiago 2023. Puntajes para ellas. 44.40 A continuación, Brasil con su segundo salto. Segundo salto. Luana Lira y Ana Santos. Realizan un simple al frente carpado. Con algunos problemas, Luana en su entrada al agua, pierde un poquito el control del cuerpo y las piernas se le pasan desde la vertical. Sí, el problema es en el despegue. Sí, el problema es en el despegue. En todo caso, la imagen que ofrecen los clavados de tres metros para mí la verdad es que es hiperestética, es de una belleza yo creo y de una elegancia que solo algunos deportes pueden ofrecer, los de esta línea, digamos. Realmente muy lindo deporte. Bien, la dupla de Perú con algunos problemas en la salida, queda despegada de la punta del trampolín, obligada a sacarse un poquito con la cadera, sin embargo abajo ambas resuelven bien su entrada. total entonces 40.80 para Maite y Ana de Perú. Fueron séptimas las peruanas, otra dupla en Lima 20.19. Dos cubanas que han sido finalistas en Santiago 20.23 y también en Lima 20.19. Realizan un simple inverso ovillado. Este clavado no lo habíamos visto. No, en todos los juegos porque es bien particular en el aire, mira. 44.40 y ahí están los resultados parciales. finaliza la segunda ronda con un empate en el tercer lugar para Canadá y Cuba. Estados Unidos conserva el primer puesto. México a cinco puntos de la medalla de oro. vamos a la tercera ronda el equipo que se presenta va a ser el rankeado número uno mía vale Pamela Weir ahora sí comienzan los clavos de dificultad con un 3.0 realizan un 2.5 adentro carpado las canadienses con problemas ambas en la entrada les cuesta frenar la aceleración que toman clavado y quedan un poquito escondidas pasándose las piernas Uy, el desplazamiento de agua es bien importante vemos bajas notas en la ejecución mejores notas en la sincronización ya que ambas caben igual de pasadas si no ha sido un buen torneo para Mía Valé que tiene tantas medallas en Juegos de la Commonwealth en Juegos Mundiales en el Campeonato Mundial de Budapest un poquito fuera de temporada también puede ser Jordan Skilgen y Hailey Hernández realizan un 2.5 atrás o Villado eso es muy importante vemos un salto un clavado de menor dificultad pero bien ejecutado entonces van a sumar más puntaje que las canadienses Pamela Ware recordemos ganó el trampolín de 1 y de 3 metros las dos pruebas en las que ha participado ha tenido oro en el caso de la canadiense Pamela Ware están primeras en el ranking terceras están las colombianas campeonas sudamericanas Viviana Uribe Daniela Zapata realizan un 2.5 atrás Carpado tres oros para Uribe en Asunción 2022 muy buen clavado para las colombianas queda ligeramente con la cadera un poquito metida por lo tanto vemos que el agua salpica a la tabla sin embargo es un buen clavado autorizador muy bien vamos a hacer una función de la carrera de la carrera y los jueves que va a ser en la carrera en ese lugar el agua salpica del agua salpica de la carrera de la carrera va la dupla mexicana con un 2 y medio adentro, Carpado de las pocas disciplinas donde México está quedando sin medias de oro está súper encumbrado México en el medallero gracias a los clavados muy bien, muy bien clavado ahí hay uno de oro, Osmar Olvera y su anillo de oro con los anillos olímpicos me encantó ayer muy bien clavado que les alcanza para superar a las estadounidenses de forma provisoria 66, 60 ya estamos hablando de puntajes más altos definitivamente por el grado de dificultad que es el factor multiplicador de la sumatoria de los tres puntajes que quedan vamos con Brasil quintas después de las dos primeras rondas realizan un 2 y medio atrás Carpado con algunos problemas en la salida de Luana sin embargo abajo busca una buena resolución y logran ambas limpiar la entrada con el grado de la suma vamos con el grado de la suma con vacaciones y las elecciones 5 y medio va por en medio va por en medio 5 y medio 6 6 y medio por sección actualización 6 6 y medio 6 y medio 7 y medio 7 petróleo Maite Salinas y Ana Ricci de Perú realizan un 2,5 al frente Carpado. Un poquito apurada en la salida de Maite con algunos problemas de la sincronización, sin embargo ambas abajo resuelven bien y es una entrada limpia. Recordemos que acá en vez de 7 jueces son 11, porque se agregan los jueces de sincronización a los de ejecución por cada una de las competidoras. Por Cuba, Prisys Ruiz, Anisley y García realizan un 2,5 al frente con un giro. Muy buen clavado para las cubanas que buscan también su puesto en esta final. Muy instantáneos los jueces siempre en los clavados. Al entregar los puntajes, un total de 63,00 para Ruiz y García de Perú. Ese clavado deja a las cubanas en la tercera posición temporalmente. México arriba, que pasa al primer lugar venciendo a Estados Unidos. Inicia la penúltima ronda de clavados con las canadienses. Realizan un 3,5 al frente Carpado. Canadienses que ya demostraron que tienen grandes posibilidades de pelear el oro junto con las de Estados Unidos. Muy buen clavado para la dupla canadiense. Con algunos problemas en su salida, sin embargo, ambas abajo resuelven muy bien. Por favor. Ejecución, seis y medio, seis, siete, siete y medio, siete y medio, siete y medio, 1,25 y 8, siete y medio, ocho, siete y medio, ocho, ocho, petróleo total, 69,75. 69,75 y deja muy bien colocadas a las canadienses cuando les falta solamente un salto. Vamos a ver cómo responden a eso. Jordan Skilken y Hailey Hernández actualmente rankeadas terceras. Realizan un 2,5 inverso o villado. Y bueno, responden súper bien. Así es, combos van, combos vienen. Excelente clavado para las estadounidenses. Y con ese puntaje pasan al primer lugar. Vamos ahora a ver la reacción de las canadienses que tienen a una de su equipo con varias medallas en mundiales. Y cómo responden también las colombianas que están actualmente en el tercer lugar. Viviana Uribe, Daniela Zapata, quieren su primera medalla. Realizan un 2,5 inverso, Carpado. Con muchos problemas en la salida. Pierden la posibilidad de pelear, disputar una medalla. Obligada a sacarse con la cadera, sale muy apurada. Y pierde completamente la entrada. Muy castigadas en los puntajes. 45.00. Mantienen el tercer lugar. Pero falta Paola Pineda y Arancha Sánchez, Arancha Chávez. Perdón, discúlpenme, México, no voy a poder ir más a ese país. Paola Pineda, Arancha Chávez. 3.5 al frente, Carpado. ¡Uy, México, que deja la puerta abierta! Súper abierta. Con ese fallo importante, les va a costar probablemente la de oro. Esperemos a ver la reacción de los jueces. 61.38. 61.38. Todavía faltan algunas duplas para completar la ronda 4 de 5. Va Brasil con un 2.5 inverso garpado. Con problemas de sincronización. Una sale primero, la otra después. Muy apuradas, buscando aceleración. Abajo no logran controlar bien la entrada. Y ensucian el clavado. Ojo que hasta el momento, con 219.78 son las mexicanas, Chávez y Pineda, que se mantienen en el primer lugar. Y parece que así va a ser en esta ronda, Falta Perú, Maite Salinas Sanarrichí. Maite Salinas, que tuvo que superar un accidente importante este año, que la dejó, que tuvo que aprender a caminar de nuevo. Me contaba, tuvo una fractura de tobillo. Un tremendo orgullo tenerla acá hoy. ¡Hoy! ¡Hoy! Realizan un 2.5 atrás, ovillado, con muchos problemas en la entrada. Pierde completamente la forma. Y las van a penalizar los jueces. Verso. Persecución, ejecución 5.5, 6, 5.5, 3, 3, 3, 4, 5 think it. Cinco y medio, seis. El total, total, 42.079. Cuba, 205.20, 12.000 vueltas atrás, Carpado. Prisys Ruiz, Anisley y García, acostumbradas a las instancias finales de Juegos Panamericanos. Vamos a ver las cubanas. Realizan un 2.5 atrás, Carpado. Muy bien, la pareja de Cuba en busca de su medalla Panamericana. Son muy elegantes en el vuelo. Muy elegantes y están finalizando muy bien ambas. 7, 7, 6, 7, 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 8, 7, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10. Muy bien, Cuba cierra la cuarta ronda de 5 en tercera posición. Miren, ahí vamos a ver los standings, los resultados México, atención, Chávez y Pineda en el primero Estados Unidos, Hernández y Skilkin en el segundo Cuba, podrían captar una medalla Las super laureadas Pamela Ware y Mía Valé Caen al cuarto Las medallas se están definiendo por 3, 4, hasta 5 puntos de diferencia Nadie puede fallar No, cualquier fallo y penalización te deja inmediatamente fuera Va Pamela Ware y Mía Valé Con un 2,5 al frente, con un giro Pamela que busca su medalla sincronizada Ya ayer fue campeona Panamericana Muy bien ejecutado, las canadienses Buscan la medalla, quieren esa medalla Y saltan para esa medalla Dónde cuenta que el presidente Guillermo estábramatina Así que lo hagan pasarlo Dónde tiene un insistente Queda una vez L sodium Con dientes Estamosнут eventos Si o se Queda una vez Si no ¡Va Acabotroproproquio! Ojo Vamos con la pareja norteamericana Realizan un 2 y medio al frente con un giro Con problemas ambas de la entrada Quedan un poquito cortas De la vertical No logran finalizar el clavado Les va a costar algunos puntos El equipo técnico americano está encantado En todo caso Les gustó mucho Pero sí, evidentemente tiene problemas de sincronía En el aire, en el vuelo Sí, es momento de gritar, de apoyar Están buscando esa medalla también para americanas Total de 62 puntos Punto 10 y cierra Estados Unidos su competencia Vamos con Uribe y Zapata, Viviana y Daniela de Colombia Las actuales campeonas sudamericanas en Asunción 2022 En el caso de Viviana Uribe fueron 3 de oro Finalizan muy bien su competencia Con un 2 y medio al frente con un giro Muy bien ejecutado para ambas Sin demasiada altura Más abajo es muy limpia la entrada La ronda final de Colombia fue de 62.10 Va a México a pelear el oro Cierran su competencia Con un 2 y medio al frente Con un giro Arancha Chávez y Paola Pineda Vamos que con este pueden meterse en el medallero Volverá muy atento a lo que sucede Bien No podían fallar y no fallaron Muy linda la sincronía Pero les están castigando el puntaje Cuidado Sin embargo les alcanza Les alcanza porque ojo que se eliminan los más malos Sí, se quedan definitivamente con el primer lugar 65.70 sostienen Ahí el oro con un... La felicidad 285.48 falta Brasil Ana Santos y Luana Lira Pero sin posibilidades de alcanzar A las mexicanas Finalizan su competencia con un 2 y medio al frente Con un giro Muchos problemas en la entrada Muy flojito abajo Se les van completamente las piernas Gracias por ver el video Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video We'll see you next time Till we're here We're here We're here We're here va la dupla de Perú que cierra su competencia con un 2 y medio adentro ovillado salieron en momentos distintos del trampolín claramente, exacto, y una cayó un poquito corta, la otra un poquito pasada van a tener algunas penalizaciones en las notas felicitaciones a la dupla de Perú va Cuba cerrando su competencia buscando meterse en la medalla quiere quitarle la de bronce o la de plata finalizan con un 2 y medio adentro cierran bien las cubanas cuesta un poquito la entrada de Prisys que queda un poquito escondida se le pasan un poquito las piernas sin embargo es un clavado bien ejecutado bien sincronizado bueno desde el ángulo que estamos acá yo pensé que incluso había golpeado el trampolín pero no con los pies pasó por el lado no les alcanza quedan bajos quedan fuera del podio Cuba 58.50 vemos los resultados de esta competencia final resultados finales otra medalla de oro para México con esta van 7 un punto de la de plata Estados Unidos y 5 puntos Chávez y Paola Pineda 5 puntos de diferencia con la plata para Canadamia Valé y Pamela Ware Hayley Hernández y Jordan Skilken se quedan finalmente con la medalla de bronce mira te voy a decir antes que vayamos al pequeño descanso cuando enfrentemos la última prueba de el diving de clavados y con esto ya cerramos este deporte también en Santiago 2023 que es la plataforma de 10 metros para varones ojo reparte cupo a París 24 cupo nominal vamos a ver las medallas y México viene el femenino primera de oro en Trambolín plataforma indiscutible fantástico mira lo de México México en general hasta el día de hoy 6 días de competencia tienen 58 de oro los Estados Unidos de Norteamérica van liderando el medallero con 130 medallas en total en 6 días de competencia en los clavados otra cosa dice México tiene 7 de oro y 2 de plata han perdido solamente 2 finales un total de 9 las canadienses tienen 2 medallas de oro y Colombia tiene 2 de plata y 2 de bronce vamos a esperar la pausa Pan Amsport Channel 9 señales simultáneas el deporte vive en nosotros tenemos todas nuestras redes sociales también Twitter o X Facebook Instagram TikTok nuestra página web panamsports.org ahí puede buscar toda la información que usted quiere de los Juegos Panamericanos todo lo que está sucediendo en 2 idiomas en inglés en castellano Pan Amsport Channel 8 señales con todos los deportes y la novena con Sin Fronteras donde llevamos a los ganadores del día figuras interesantes estrellas mundiales y olímpicas se perfilará de revés no la joven de derecho excelente vamos Juana vos también podés hacerlo ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Perfecto! ¡Vamos! El deporte vive en ti Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 Del 20 de octubre al 26 de noviembre El deporte vive en ti Siete y medio, siete y medio, siete, ocho, seis y medio, siete, siete Total, 64.50 Representing Canada De Canadá Minkan Zombo Camari 407C, tres y media vueltas adentro de yo ¡Gracias! 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 La actuación, 8, 8, 7 y medio, 8, 7 y medio, 8, 7 y medio. Total, 75.20. Representando a México. De México, Keniza, Murillo, 407.6. Tres y media vueltas adentro de Villa. ¡Suscríbete al canal! La actuación, 8, 8 y medio, 8 y medio, 8, 8 y medio, 8, 8 y medio, 8. Total, 80.00. Representando a México. De México, Landa Alpidars, 407.6. Tres y media vueltas adentro de Carpado. ¿Qué? ¿Qué? Tres y media vueltas adentro de Carpado. 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 ¡Gracias! 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 La foto de la temporada ¡Gracias! ¡Gracias! Jesús González, 307C, tres y media vueltas inversa, subillo. ¡Gracias! 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 Y dos cuarenta y cinco B. Barco de manos, dos puertas atrás, dos mil giros libre. No veo una todavía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 RAN T materials 307-6 Tres y media vuelta sin prisa sobre yo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Our first diver in round three. Gracias. 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 ¡Gracias! Alejandro Solarte, 207B, tres y media vueltas atrás, Carpado. edu interés ¡Gracias! была aprobación 6 et 5 , 6 y medio 7 , 7 6 et 5 7 6 y medio, el total, total 72.00, Emanuel Vázquez, 62.43B, parada de manos, dos vueltas atrás, un medio giro libre. ¡Gracias! 6 y medio, 6, 7, el total, total 64.00, Jordan Rezepka, 307C, recién y de vueltas inversa su brillo. ¡Gracias! ¡Gracias! The judges awards, 7, 7 y medio, 6, 6 y medio, 7 y medio, 6 y medio, 6 y medio, the total, total 68.00, Ryland Weeds, 307C, recién y de vueltas inversa su brillo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Así concluye la ronda 3. Por favor, ve los resultados no oficiales en la tabla de clasificación. Our first diver in round 4. Primer clavadista, ronda 4. Santiago Chos. 52-53B. Dos y media vuelta atrás con un medio giro escarpado. Primer clavadista, ronda 4. Santiago. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Isaac Sousa, 307C, tres y media vueltas inversas o brillo. Gracias. The judges awards, puntuación, seis y medio, siete, seis, seis, seis y medio, seis y medio, seis, the total, total, sesenta y dos punto setenta, carro formos, 207C, tres y media vueltas inversas o brillo. Gracias. Gracias. Siete y medio, siete y medio, ocho, nueve, ocho y medio, ocho y medio, ocho y medio. The total. Total, ochenta y cinco punto cero cero. Nathan Sambal Murray. Sesenta y dos cuarenta y tres B. Parado de manos, dos vueltas atrás, un medio giro simple. Zene. 8 7 y medio 7 y medio 7 y medio 8 8 y medio 7 y medio total 73.60 Kenny Samudia, 6243D, parado de manos, dos vueltas atrás, un y medio giros libre. ¡Suscríbete al canal! 7, 8, 7 y medio 7, 7 y medio 7 y medio 7, total 70.40 Randall Villars, 5255B, dos y media vuelta atrás con dos y medio giros carpado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nueve, ocho, 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 ocho y medio, ocho, the total. Total 86.40. This concludes round four. Please check our video board for updated unofficial standings. Así concluye la ronda cuatro. Por favor de los resultados no oficiales de la tabla de clasificación. Our first diver in round five. Merclavadista, ronda cinco, Santiago Toys, 62.43B, parado de manos, dos vueltas atrás, un y medio giro es libre. Ronda cinco, Santiago Toys, 62.43B, parado de manos, dos vueltas atrás, y medio, a la 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 Gracias. Parado de manos y tres vueltas atrás, carpado. Gracias. Siete. Siete. The total. Total, 73.50. Emanuel Vázquez, 407C, 13 media vueltas adentro de yo. Emanuel Vázquez, 402C. Puntuación, ocho y medio, ocho, ocho, siete y medio, ocho y medio, ocho y medio, ocho y medio. The total. Total, 80.00. Jordan Rezepka, 109C, 4 media vueltas adentro de yo. Emanuel Vázquez, 603C, 149C. 5 y medio, 5 y medio, 6, the total, total 64.75, Ryland Weeds, 207.6, 3 y media vueltas atrás de la vía. ¡Gracias! 4 y medio, 5 y medio, 4, 4 y medio, 4 y medio, the total, total 46.20, Isaac Sousa, 109.6, 4 y media vueltas de frente ovillo. ¡Gracias! 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 Puntación 6, 6 y medio, 6y, 6, 6, the total, total, 63.45, Carlos Ramos, 62.43, Rafa, 2 y medio, 2 y medio, 6 y medio, 6 y medio, 6, 6, the total, total 68.45, Carlos Ramos, 62.43P, parada de manos, 2 puertas atrás, one y medio giro, закры? Gracias. 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 The director's awards. Puntuación. Seis y medio. Seis y medio. Siete. Seis y medio. Siete. Siete. Seis y medio. The total. Total. 72.00. This concludes round five. Please check out the video board for updated unofficial standings. Así concluye la norma cinco. Por favor, ve los resultados no oficiales de la tabla de clasificación. Our first diver in round six. Primer clavadista, ronda seis. Santiago Toys. Siento siete B. Tres y media vueltas al frente, Carpado. Pgeniosis B. Tres y media. Dres y media. Dres y media v subscribe. Nuestra serie contrary incorporación. Email, señor, seducir, a través del cartel. Y, dentro de los Έ�le del ángulo. Dres y media, el triuncio, chebres piezas,73,selo, a través de un讓 dinamos, ¡Gracias! 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 ¡Así, Alguien! ¡Gracias, Raquel! ¡Gracias! Rylan Williams 52-53B Dos y media vuelta atrás con un medio giro escarpado ¡Gracias! 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 Gracias. Siete y medio, siete y medio, siete y medio, siete, siete. Total, 79.20. Sebastián Villa, 307C. Tres y media vueltas inversa sobre yo. Tres y media vueltas inversa. Puntuación, seis y medio, siete, seis, seis, cinco, cinco y medio, seis. Total, 61.20. Carlos Ramos, 52.53B. Dos y media vueltas atrás con un y medio giro escarpado. Basta con un poco más suelto en la entrada. Todo bien, pero le falta un poco más abajo. Gracias. Gracias. Perfecto. Gracias. 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 Siete y medio, the total. Total, 75.20. Nathan Zambor Murray. 52.53B. Dos y media vueltas atrás con un y medio giro escarpado. Gracias. 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 Gracias.